¿Cuántos espíritus hay aquí entonces? ¿Puedes estirar una mano? ¿Hay algún espíritu escondido aquí? ¿Paprión? 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 Si por ratito salió una genera pequeña nos empezamos a sentir mal con las piernas de Liliana Lo que vamos a hacer ahorita este es material extra si ustedes no han visto el video de la investigación completa vayan a verlo aquí abajo en los comentarios van a estar lo que vamos a hacer ahorita es dividirnos Gustavo y yo nos vamos a ir a los dos sótanos va a ser con Speedbox y cámara térmica Nancy y Alejandra se van a ir al quinto nivel y al último nivel con el Kinect ¿Vayan al quinto ahorita? suerte vamos ahorita a Gustavo no se mira nada vamos a ver si se puede con el Speedbox Nancy y Alejandra se tienen un segundo nivel se fueron al quinto y el cuarto en el nivel se fueron al quinto y al sexto en mi nivel se escuchan carros pero digamos que no se escuchan tantos queremos Queremos saber si el guardia que está en la zona de la zona de la zona de la zona. Si el guardia que fue asesinado en este lugar, está aquí y por medio de este aparato puede hablar. Queremos saber el nombre del guardia. Queremos saber si el guardia que está en la zona de 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 la zona. ¿Nos podes decir quién te mató? y ahorita vamos a ir a al quinto a filmar el material Alejandra está en la cámara y yo con este gran equipo con el kinet hay casato bueno estamos aquí en el quinto nivel y vamos a iniciar que aquí fue donde ya habíamos tenido alguna respuesta con el spirit box entonces vamos a ver si logramos captar algo como así con este aparato si te pones enfrente de él vamos a saber que estás aquí con nosotros entonces puedes ponerte si hay algo aquí puedes pararte enfrente de Nancy para que podamos verte a través del aparato que ella está sosteniendo si quieres manifestarte lo puedes hacer ahora es tu oportunidad aquí dicen que han visto sombras sombras y también escuchan que que mueven cosas escuchan ruidos sabes que no quiero que se me bloquee como para solo tocar la pantalla cualquier lado es un poquito difícil atacar con esto pero no es imposible no se ha captado nada no se ha captado nada no vamos a llegar al punto quiero saber quién o quiénes movieron al guardia del lugar donde fue asesinado vamos para allá hay algún espíritu escondido aquí hay alguien que le quiera decir algo a su familia eres la persona que atropellaron allá afuera sabes que estás muerto bien raro pero incluso hasta la forma en que entra la luz ya de ese lado hace como como hasta más agradable el lugar no sé si sea porque ya se están moviendo menos caros pero se siente menos como menos incómodo así menos cargado el lugar ese nivel es en el que más miedo sentimos si este nivel pues también nos ocurrió si no han visto la investigación pues véanla véanla y acá bueno ahí estamos para ahí estamos bueno se alumbra aquí porque aquí sí ay estoy aquí acá aquí es una celda ok tampoco te doy dinteras y me da miedo a mí también me da miedo bastante aquí de hecho nos empezamos a sentir como sofocadas sí buenas noches ahorita estamos Alejandra y yo aquí queriendo no queremos molestarte venimos con todo respeto únicamente queremos ver si alguien está aquí con nosotros esta noche porque te logramos escuchar en este nivel de hecho fue donde un guardia comentó que se quedó a dormir y le jalaron las sábanas al rato que le sucedió eso él no le puso asunto a lo que le pasó se durmió otra vez ahí hay algo capté algo lo grabé con el ah bueno pero te estoy grabando fue una figura yo estaba grabando para mi lado que es este lado que estoy nerviosa porque tengo miedo yo siento miedo aquí también a mi lado izquierdo y se impactean y precisamente fue en la puerta donde escuchamos que trataron de abrirla tú estabas en el lado derecho entonces no pudiste haber sido tú porque yo estaba ahí sí no fui yo yo caminamos un poquito te logramos ver puedes ponerte otra vez en frente de este equipo para ver si te logramos ver si aún sigues aquí puedes pararte en frente de Nancy se me están abogando las piernas para poder verte nuevamente puedes pararte en frente de Nancy venimos aquí con todo el respeto del mundo solo queremos saber si tú sigues aquí me siento siento una presión en el pecho sí se siente diferente Nancy tratamos de ver si captamos algo aquí atrás no 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 así esta es tu última oportunidad para que podamos captarte si aún sigues aquí puedes pararte en frente de Nancy no se mira nada pero si se siente que aquí hay algo el entorno se siente como denso ahí está ahí está lo logré ver buenísimo está seco a ti con nosotros ¿verdad? te logré ver otra vez puedes aparecer de nuevo lo viste me dio hasta como siento hasta calor no te queremos molestar para nada si es ahí te vale en la puerta ajá te lo veo muy bien gracias gracias puedes estirar una mano puedes estirar un pie te entiende te entiende me siento mal puedes tocarte la cabeza gracias gracias bueno creo que que es suficiente lo que está aquí ¿cómo? que se quede aquí ahí está ya ay no si logramos captar si no te quisimos dejarnos de estar como lo mencionamos solo venimos aquí con todo el respeto del mundo queríamos saber si aún sigues aquí nosotros ya nos vamos tranquilas y tú te puedes quedar aquí hasta se sintió yo te sigo grabando todo si pues si por cualquier cosa que feo ¿cómo te sentiste Nancy? si ahorita te voy a poner se siente miedo como la primera vez que es la última oportunidad que tienes para hablar ¿le quieres decir algo a la persona que te mató? ¿le quieres decir algo a tu familia? ¿algo que le quieras decir a tu mamá? ¿algo que le quieras decir a tu hijo si tenía síndrome? ¿algo que le quieras decir a tu hijo si tenía síndrome? ¿algo que le diría? ¿algo que le llame ¿quiere que traigamos a un padre? ¿algo que le llame? ¿algo que llame allí? ¿algo que le llame dostimo? ¿algo que les man so views y a tu hijo si tienes un hijo si eres mido? ¿algo que le llame allí? O podría ser de que ya le estamos poniendo la atención y la actividad es disminuida. Pueden ser espíritus entonces que no busquen la atención, se refugienes en otros lugares, como si estuvieras persiguiendo peces. En el avión frío. Y habló. Ahí está. Y habló. Aquí estamos con nosotros. Aquí como una pequeña brisa. Ajá. ¿Qué pasó aquí adentro? Vamos más fuerte. ¿Qué pasó aquí adentro? ¿Qué pasó aquí adentro? Dinos. ¿Ustedes mataron? ¿Cuál era tu nombre? ¿Qué pasó aquí? Está frío. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Eroardo, no. No quería enfriar. Siete sustos de frío. Creo que sí captamos algo Ya hicieron su recorrido ustedes dos, ¿qué pasó? No fue bien, porque sí logramos captar una figura en el último viso, en el último nivel Y lo más interesante de esto fue que es una figura, es algo que piensa Porque Nancy le decía que subiera la mano y subía la mano, que se tocara la cabeza y trataba de tocarse la cabeza La figura era algo alto, super alto Y por la mitad salió una figura pequeña, nos empezamos a sentir mal, con las piernas débiles Y por eso decidimos bajar, nos sentíamos mal Eso fue en el último nivel, en el quinto nivel nada No se captó En cambio ahora con Gustavo hicimos el recorrido aquí abajo y Spirit Box 0 Eso fue un compresor de aire lo que se escuchó De ahí subimos al sótano Y no se escuchó nada, ¿verdad Gustavo? No Lo que nosotros experimentamos es que Spirit Box acá no nos dio ningún registro Subimos a la otra área del parqueo Y Alberto hace el comentario de que es el lugar donde más se tiene conocimiento De que se dan más registros paranormales Entonces empezamos a utilizar, hicimos como recorrido Prácticamente el Spirit Box lo apagamos hasta ahorita Porque empezamos a usarlo acá Y encendido nos lo llevamos por toda esta parte Subimos al otro parqueadero Y cuando estábamos allá donde se encendió la luz Yo seguía usando el Spirit Box Y nos íbamos a quedar con la idea De que tampoco ahí íbamos a obtener registros Para ese momento Empezamos como a transmitirnos entre los dos lo que pensamos de lo que está pasando Incluso la sensación en ese momento fue muy tranquila Pero lo que pasó Lo que yo le dije a Gilberto ¿Será que ahorita Que ya hicimos bastante recorrido Ya estamos para terminar Estamos más cansados Y de condiciones de energía más bajas Y por eso Es que no logramos Tener algún registro con el Spirit Box Y yo le pregunté a Gil ¿Cómo te sentís? Me dice Yo me siento bien ¿Vos cómo te has sentido? Le pregunté a mí Yo estoy muy cansado Estoy muy agotado Entonces hicimos la prueba Yo pasé a utilizar la cámara Y cuando el Spirit Box pasa a la mano de Gil Ahí empezamos a obtener los registros Comenzó a hablar el Spirit Box Comenzó a hablar No entendimos absolutamente nada Fueron palabras ilegibles La verdad ¿De hombre o de mujer? Yo creo que de hombre De hombre Pero tuvimos buenos Pero venían todas Del baño Donde pasó el hecho trágico Este es material extra Si ustedes no han visto La investigación completa Por favor aquí abajo Se los dejamos en la descripción Creo que tuvimos bastantes Resultados en la investigación Y el material extra también Por favor Si les gustó el video O escucharon algo Que algo se nos pasó Por favor Déjenme los comentarios Compartan el video Suscríbanse Dejen su like Nos vemos El próximo sábado